Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un cubata Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de su dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me di que cuidado chaval te estás enamorando Luego todo pasó, de repente su dedo en mi espalda Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de su falda Caminito al hostal nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarde en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera, ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino, una broma macabra No había nadie detrás de la farra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré en un sucursal de un banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, alegaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitabas la ropa Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once, las dos y la una, las dos y las tres Y desnudos al amanecer nos encontró la luna Ahí quedo amigos, saludos para toda la gente de España Para toda la gente de Sudamérica, Centroamérica y México Y todos mis amigos de acá en Estados Unidos Dios me los bendiga y ojalá que les haya gustado este bonito tema Hasta luego, bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!